Muy buen día, les comparto, vamos a hacer una base para pecera, les muestro el material a utilizar, va a ser cuadrado de tres cuartos, esto sería en la base de abajo, las patas y los soportes, ya los tenemos aquí cortados, las patas llevan una altura de 80 centímetros y la separación es a lo largo y a lo ancho, y en la base de arriba es un ángulo de una pulgada por un octavo, esta es donde va a quedar la pecera, si es un trabajo sencillo pero aquí le vamos a hacer una entrada, estoy viendo, vamos a utilizar lo que es el corte de caja, para poder unirlo, en un lado va así, pero muchas veces no pueden hacer este corte, entonces para no hacerlo en 45 grados, lo hicimos en corte de caja, así va a quedar la pieza, simplemente les comparto, las medidas de esta pecera son de 76 centímetros de largo por 31 de ancho, con una altura de 80 centímetros, espero su comentario y los invito a que se suscriban a este su canal, herrero jose de lira y 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 que puedan poner las cosas si esta es la manera normal de cómo se arma una mesa pero esta es una base de pecera es algo pequeño pero muy muy práctico en muchos lugares y les comparto este ahorita vamos a reforzar la soldadura y vamos a cortar el pedazo de lámina que va en la parte de abajo los invito a que me sigan en instagram en liras.lirasinc y también en facebook es jose de lira y ahí me pueden localizar y podemos compartir ideas y proyectos esta es la lámina que vamos a utilizar de ahí de base le marcamos estos saques porque es donde van a llegar los postes de las patas si aquí es como tenemos ya la base de la pecera entonces le vamos a poner su lámina y vamos a apuntear todo alrededor para que quede fija y es una mesita muy muy resistente si en cada esquina se le tiene que quitar lo equivalente al poste que son tres cuartos o dos centímetros en cada esquina para que ensamble y todo quede muy bien espero su comentario este y los invito a que se suscriban a este su canal y espero seguir contando con su apoyo ahora también le mando un saludo al señor héctor catacata catacata de de oran santa argentina y a nuestros suscriptores de chile y de perú también les envió un cordial saludo ya tenemos la lámina aquí se hicieron los saques de tres cuartos o dos centímetros para que embone este y como tenemos la base antes de soldarla bien pues ya tenemos la lámina se le hacen los saques para que quede metida yo la voy a apuntear para que ya quede esto fijo pero también puede quedar este suelto para que cuando lo quisieran dar mantenimiento entonces ahorita vamos a apuntear todo lo que es esta lámina para que quede en su lugar recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que cada que hagamos un nuevo vídeo les llegue el mensaje continuamos quedó mis amigos esta es la base para la pecera miren así es como quedó y aquí está el el corte en caja es como les comento cómo se hace en algunas partes no es a 45 grados y por lo que ven aquí miren queda muy limpio este la unión esta es la la pieza ya ya terminada ya la pintamos entonces ahora hay que dejarla que seque le pusimos tres capas de pintura y una de base primario ya que es para una pecera este por la humedad que va a llevar sí muchísimas gracias por por mirar el vídeo y muchísimas gracias por pertenecer a esta comunidad recuerde nuevamente con una invitación a en mi instagram liras punto inc y aquí en su canal herrero jose de lira muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo